Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, pues, lamentar la ausencia del señor presidente en este espacio por el bloqueo a la puerta de la sección siete de la CENTE. Confirmar, reafirmar que el gobierno de la cuarta transformación, bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en este gobierno democrático no hay represión. Las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven a reiterar que es el diálogo, el respeto y la tolerancia la mejor vía para dirimir las diferencias. El origen democrático y las fortalezas sociales de este gobierno, en especial el liderazgo del presidente López Obrador, son la mejor garantía y el mejor ejemplo que buscamos en nuestro quehacer en el diálogo, en la construcción de acuerdos. Seguiremos por esa ruta, es nuestra convicción, es nuestro compromiso. Diálogo para construir, diálogo para avanzar, para avanzar con respeto, con tolerancia y con principios. Vamos a seguir el día de hoy con nuestra agenda que estaba planteada, vamos a seguir con ella y les damos los buenos días. Muchas gracias. Con información de Literal México.